Situar en la sociedad catalana un conflicto. Señor Sánchez, usted ha mirado, no sé, las noticias, ha visto algún periódico últimamente. Ve que todas las semanas hay un conflicto. Ah, pero siempre propiciado y protagonizado por sus amigos, por sus socios, contra los que no quieren votarles a ustedes simplemente, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y tienen derechos fundamentales, que son pisoteados. Bueno, pero ahí está el señor Pedro Sánchez para hacer lo que le manden. Vale, dicen ellos, desde Esquerra, que no, no queremos tener un tono amenazante, simplemente pedimos que se nos dé lo que nos merecemos. Vale, ni tan siquiera voy a poner, porque ya lo hemos expuesto en otros programas, lo que está ocurriendo desde Pedro Sánchez en adelante, es decir, en la etapa actual. No, no, eso ya es una obscenidad, pero no hubo obscenidad previa, no les hemos financiado ese golpe, sí, les hemos financiado ese golpe. Lo que están viendo es el desglose de todo el dineral que nos ha costado la Cataluña separatista aproximadamente desde el año 2005, 2006 en adelante. Vale, hasta la llegada o el año 17, que es más o menos como están medidos estos cuadros, pero prácticamente hasta la llegada efectivamente de Pedro Sánchez. Durante todo ese tiempo, en inversión pública, 15.400 millones de euros. No está mal. Vale, en fondos de rescate, el mítico FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica y distintos rescates por facilidades económicas, financieras, dinero que les hemos dado y del cual no han devuelto ni un euro, eran préstamos, pero es que no han devuelto ni un euro. Y yo cuando prestas algo y no te lo devuelven, le llamo a dar. Son cosas que tenemos la gente que hablamos así, ¿verdad? Vale, pues ese dineral 66.550 millones. Vale, en deuda en manos del Estado, que ha sido avalada por el Estado para que ellos puedan seguir gastando dinero y no pasa nada, pues cuando llega el vencimiento, todos los españolitos volvemos a tener que soportar otra emisión de deuda para que no lo tengan que devolver, otros 44.731 millones de euros. Esto se hace con el resto de comunidades autónomas. Pero es que esto, la primacidad absoluta la tuvo Cataluña. De esto y de esto, y ahora se lo vamos a explicar. Y simplemente la suma significa desde el año 5-6, les hemos dado 82.000 millones de euros de nada, ¿verdad? Básicamente es un IRPF anual de todos los españoles. Levantado y regalado al separatismo catalán. ¿Para garantizar derechos y libertades? Se lo preguntan al niño que lo está soportando, ¿verdad? Vamos a ir con el desglose. Atención, porque esto ya vamos para bingo que diría el castizo. Atención, siguiente gráfico, por favor. Vamos a ver cómo se reparte en comparación con el resto de comunidades autónomas. Esta que ven aquí arriba, ¿vale? En obra pública es evidentemente Cataluña, ¿vale? Cataluña, más del 17%, casi el 18% del total de la obra pública concedida desde esos años. En este caso está tomado desde el 6 hasta el 15. ¿Vale? El 17,8%, ¿vale? Es la única que llega a ese nivel. Por debajo está Andalucía, que digo yo que estaremos todos de acuerdo en que tiene una renta per cápita claramente más baja. Pues ha sido mucho más apoyado la rica Cataluña de los separatistas. ¿Por qué? Porque garantizaba la gobernabilidad, ¿vale? Después Galicia, Castilla y León. Nos tenemos que venir aquí, donde aparece un 5,4, para encontrar a Madrid. Madrid, en la época en la que se estaba desarrollando este reparto esceno de dinero, tenía prácticamente la misma renta per cápita que Cataluña. Gracias a que las políticas que se han practicado en Madrid han sido rebaja de impuestos, ahora tenemos más renta per cápita. Pero en aquel momento la riqueza de los dos era la misma. ¿Les parece a usted parecido el volumen de reparto de la inversión pública? ¿Les parece algo medianamente similar y asumible? A mí no, la verdad, a mí no. Debe ser que debo estar educado en la época de Barrios Esamo, ¿vale? Supercoco, ahora es grande, ahora es pequeño, ¿vale? Pues ahora es grande, ahora es pequeño, ¿vale? Y ni les cuento del resto de comunidades autónomas. Vamos para bingo con la comparativa ya directamente con Madrid. Dos comunidades autónomas, las dos motor económico, bueno, ahora ya Cataluña como ha espantado a cualquier persona que quiera tener una empresa con seguridad jurídica, pues evidentemente ya no, pero esto ya es culpa suya, ¿vale? Pero durante toda esta etapa, en esta comparativa que es básicamente, pues eso, los últimos 10 años hasta llegar al 17 y 18. Esta es la comparativa entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. Obra pública total adjudicada, Comunidad de Madrid es la que aparece en rojo, Cataluña la que aparece en amarillo, así les vamos haciendo la bandera a España y les fastidia un poquito más, ¿vale? Bueno, pues atención, Madrid 2.500 millones, Cataluña 8.200 millones, no está mal. Edificación, ¿vale? En edificaciones financiadas con cuestión pública. 426.000, Madrid 820.000, Cataluña, no está mal, ¿verdad? Ingeniería civil, inversiones de ingeniería civil 2.000, 7.400. ADIF 1.200, 4.100, estos son los trenes. AENA, los aeropuertos 336, 689, puertos evidentemente se lo lleva a Cataluña, evidentemente. Hasta ahí podría llegar, claro, nos van a plantar aquí unos manzanares. Vamos, no se preocupe que si hubiésemos tenido costa tampoco hubiese pasado nada porque no habrían recibido ni un euro. Este es el repaso. De una comparativa entre dos comunidades autónomas, las dos en aquella época eran motor económico. Las dos representaban prácticamente a un volumen de población muy parecido, muy parecido. Las dos se suponía que tenían una renta per cápita prácticamente igual. Resultado, esto es lo que dicen los separatistas que ha sido el España nos roba. Yo no he visto un negocio perfectamente montado, mejor montado en mi vida, todo el día llorando y todo el día robando, literalmente. ¿España no roba? No, no. La Generalitat Catalana roba los derechos fundamentales a su gente. La Generalitat Catalana roba el dinero del resto de españoles. La Generalitat Catalana se lleva ese dinero para pagarles y financiarles un golpe separatista. Y todavía tenemos que estar aguantando las tonterías de sus acusaciones. Luego dice Gabriel Rufián, no es por amenazar. Hombre, pues para no ser por amenazar hay que reconocerles que les sale bien el chantaje. Les sale bien. Esto desde el año 5, 6, 7. Así llevamos, sistemáticamente, financiándoles un golpe separatista a cámara lenta.